¡Suscríbete al canal! Pero la idea es que nos aquietemos para comenzar. Sobre todo, mantén la conciencia en la respiración por unos segundos para que todo, todo tu ser se empiece a interiorizar en lo que está pasando en la práctica, sobre todo con tu cuerpo, con tu respiración en este momento. Entonces sigue inhalando suave y exhalando suave. Ahora les voy a explicar cómo dirigir el aire hacia diferentes zonas. Entonces, cuando uno inhala a través de la nariz, de las fosas nasales, uno puede dirigir el aire. Esta vez lo vamos a inhalar y vamos a llevarlo hacia arriba, hacia el entrecejo, hacia el cerebro. Entonces, vas a inhalar hacia arriba, inhala y exhala lentamente por la nariz. Otra vez, lleva el aire hacia arriba, inhala y exhala. Una vez más, inhala, inhala y exhala. Una vez más, inhala hacia arriba y exhala. En esta acción, como verán, el recorrido es muy pequeño, porque las fosas nasales, la nariz, está muy cerca del cerebro. Entonces, al inhalar y al exhalar, el tiempo es muy pequeño, muy corto, porque la distancia es muy corta. Ahora van a dirigir el aire que inhalen hacia sus pulmones, elevando el diafragma y expandiéndolos, hacia la derecha, hacia la izquierda. Exhala, inhala profundo. Y lento exhala el aire por la nariz. Otra vez, inhala hacia tus pulmones, inhala. Y lento exhala. Una vez más, inhala profundo. Eleva el diafragma. Y lento exhala. Más tiempo, más distancia, ¿verdad? Al exhalar. Entonces, ahora vamos a inhalar y llevar el aire hacia el abdomen, inflándolo como si fuera un globito. Entonces, exhala, inhala profundo. Y lento exhala el aire por la nariz. Otra vez, inhala hacia el abdomen, inhala. Y lo exhalas. Más distancia aún, ¿verdad? Y oxigenamos todos los órganos internos. Los llenamos de aire renovado. Hacemos una limpieza energética al inhalar profundamente y conscientemente. De esta forma de inhalación profunda hacia el abdomen, la vamos a usar ahora para repetir tres veces el OM. Inhala profundo. OM. 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 entonces inclina la mente a tu corazón y siente las manos sobre las rodillas y suavemente comienza a abrir tus ojos mirando hacia el piso primero eso es para no agredir esa calma que se produce con la respiración consciente y con la repetición del mantra ok, cambia el cruce me voy a colocar de costado para que vean lo que van a hacer entonces están ustedes cambiando el cruce ¿verdad? entonces se van a sentar en la altura que cada uno necesite para que la espalda quede así no sirven esas espaldas si quedan muy convexas tienen que colocar más altura para que se eleve ¿ya? cogí y una vez ahí ¿verdad? van a ir hacia adelante como lo hicimos en una cápsula pasada y van a llevar sus brazos adelante si no llegasen los brazos adelante necesitan un cojín o una altura para que lleguen la colocan o sea harían esto pero miren la espalda no así larga y estirada ¿no? ya sea en el cojín ¿verdad? a veces hay gente que necesita una silla para mantenerlas a esa distancia pero manteniendo la espalda el trabajo de la espalda que es lo que queremos ¿verdad? entonces vean que necesita cada uno si un cojín si llega al piso si es una manta a lo mejor es menos altura o si necesitan la silla entonces una vez que lleguen ahí avanzando van a avanzar avanzar mirando arriba mirando hacia el cielo el techo y van a bajar la palma de las manos y luego los codos codos si no llegan los codos al piso siguen así si llegan los codos al piso se quedan allí la misma acción en la espalda enraizo desde el sacro hacia abajo los isquiones y me levo desde el esternón abdomen adentro y si quedo ahí sigo ahí después de un ratito van a ir soltando y tratando de que la cabeza llegue al piso ¿verdad? con los brazos estirados así como estoy yo si la cabeza no llega al piso busquen la altura cojín ¿verdad? ahí puedo apoyar la frente y si necesito más altura voy agregando lo que tenga en la casa otro cojín una frazada lo que sea pero tengo que llegar ahí y bajar el pecho y quedarme es solamente la frente la que se apoya ¿verdad? suban cambian el cruce de las piernas ¿verdad? esa es la acción acomoden bien las nalgas hacia atrás y van de nuevo buscando estirar con el cambio de cruce de piernas y se queda solamente la frente se apoya nariz queda libre y ahí se queda exhalando inhalando es muy tranquilizante y sobre todo cuando hay dolor de cabeza hacer esto apoyarla es muy beneficioso también se puede hacer con otras piernas que sería sentarse sobre los talones hay muchas personas que cuando hacen esta postura les duelen los empeines entonces yo ahí les aconsejo para que puedan hacerla colocar frazaditas sobre los empeines ¿verdad? así y si no pueden sentarse sobre los talones porque les falta altura frazaditas sobre talones y glúteos esta es la manera de poder realizar las posturas de buena manera y que a la larga nos traen beneficios ¿ven? también puede ser el cojín pero la idea es que esté todo apoyado y cómodo empeines y de aquí voy a hacer lo mismo ¿no? voy a ir hacia abajo con mi espalda derechita buscando apoyar la coronilla en la altura o en el piso donde llegue sin modificar los glúteos que se levanten eso está mal eso debe quedar siempre ahí y se quedan ahí inhalando exhalando quienes puedan ir más abajo van más abajo miren los brazos brazos estirados que no se abran los tobillos que queden siempre juntos uno tiende a veces a hacer esto ¿ven? a abrir esto tiene que estar junto así brazos estirados pueden mirar las manos si están con cojinas en esto miran hacia adelante y vuelven a apoyar y ahí se quedan y la segunda acción de brazos sería esta ya sea con la frente apoyada en el cojín balazan a la postura del niño o ahí se puede hacer con la altura que cada uno necesite no no llego si llega si colocan la altura sobre las zonas que quedan en el aire pueden llegar ¿ven? ahí ahí y ahí esa es una manera de avanzar en la en el asana ¿verdad? con la restauración ir de a poco para poder hacerla bien y que sea beneficiosa a futuro muy bien entonces después que hicimos esas dos por un tiempo de un par de minutos cada uno vamos a armar otra que también es muy restaurativa entonces para ella van a abrir a ver lo voy a hacer de costado primero porque me interesa que vean la espalda y después lo voy a hacer de frente entonces van a abrir bien las piernas ¿ven? así bien abiertas bien abiertas lo que se pueda abrir la gente que quede con rodillas así en el aire porque no pueden estirar entonces estiran pero siempre queda aquí como un espacio les recomiendo que coloquen altura siempre va a ser más beneficioso y más productivo que esto esté apoyado entonces yo le pongo ahí si llegase a quedar elevado y ahí voy a emparejar y la corva va a sentir que tiene que estar profundizando profundizando para llegar en algún momento al piso si es que queda arriba se entiende ¿no? entonces solamente para personas que no puedan estirar y que quede mucho espacio los demás pueden bajar activamos el metatarso metatarso adelante y el cojín lo vamos a poner o si no tienen un cojín parecido a esto busquen algo que se parezca una frazada enrollada tienen que tratar de hacer algo parecido a esto y lo van a dejar bien adentro del abdomen como que quieren apoyar el abdomen bajo sobre el cojín ¿eh? buscan una frazadita una o dos dependiendo de cada de cada cuerpo y empiezan a ir hacia adelante ahí sin que las piernas se relajen esto está activo miro hacia adelante hacia adelante y voy a apoyar la mejilla llego con la mejilla ahí eso es y me quedo esto es un buen ejercicio para la cervical para el cuello entonces debo sentir toda la mejilla apoyada y ayudarme si no está muy apoyada a descenderla a través de esta acción con la mano contraria al giro con la mano contraria al giro y después suelto van a volver después de unos minutos estando ahí y cambian el otro lado y ven cómo está el otro lado y van con la mano contraria al giro a ayudarse en la torsión cuando llegan a su máximo sueltan y se quedan tengo todo el abdomen apoyado en el cojín el pecho y la mejilla cuando vayan a subir lo hacen lento es muy rico sobre todo para la cervical nos veremos en otra cápsula que estén muy bien que les haya servido namasté gracias gracias